2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Cuando ya andaba atracando y joropeando con los bandas Me llaman Lomi así que veme conociendo 100% real como lo que te estoy diciendo Estos Juárez se quedan durmiendo Yo no sé si hablo en Kino japonés porque yo no lo entiendo Daría a buscarle a los Jason un viernes 13 Cuiden su boca pa' que no mueran como peces Por como le meto es que ellos no quieren meterse Ando por cuatro caminos, diré a tu mamá que rece Hijo de Duarte con un coraje de pinga Ustedes están asfixiados de los cueros que uno singa Me dien el talento a mí pa' que yo me distinga Diré a vos pues claro que si me quillo Yo le doy pinga, dame la banda Digo no que yo la tengo Y bajo a Madrid con tu perra que me entretengo Ellos hablan de mí, no saben de dónde vengo Después se quedan flipando con el talento que tengo Esta guerra no es mía, pero cogí la demanda Pero cogí la demanda Esta guerra no es mía, pero cogí la demanda Tú no eres de nadie, en los problemas tú te mandas Tú no eres de nadie, en los problemas tú te mandas Tú no eres de nadie, en los problemas tú te mandas Soy el mejor de Europa y no lo digo por destilo Me sobró el piquete, me sobró el estilo Tienen que admitilo, que sonán de asilo Y mi rata dando nota como el que se mete un tío Tranquilo, fíjame el que tú eres manuelo Ten cuidado que mi lucha te corta y tiene doble estilo Ustedes no asimilan lo que yo asimilo Y yo era un cuero, que le doy el cuatro y me lo mame en tu vida En ti, dividí, ven a ver esta película Mis cotorras son bacanas, nunca son ridículas Si frenamos, partimos hueso con tu clavícula Te mato en Barcelona y te me clavo en Villa Agrícola Estoy sumando lo que siembro, ahora soy agrícola Hago rap para los marcianos, no para los terrícolas Hago rap para los marcianos, no para los terrícolas Esta guerra no es mía, pero cogí la demanda Pero cogí la demanda Esta guerra no es mía, pero cogí la demanda Tú no eres de nadie, los problemas tú te manda Tú no eres de nadie, tú no eres de nadie Tú no eres de nadie, los problemas tú te manda Tú no eres de nadie, los problemas tú te manda Hago rap para los marcianos Tengo que tocar o de qué No, no te la dijeron Tu ropa es mía, mordí Hizo a todos, hijos de puta No, 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 no Gracias.